La revisión del arresto domiciliario, hemos pedido la libertad ante el fiscal con diferentes condiciones, garantías, y bueno, después de hacer el planteo formal, de demostrar que Matías Messi tiene arraigos en la ciudad, tiene compromisos, de hecho se ha comportado así en otros procesos, el juez entendió razonable el planteo y otorgó la libertad de Matías con esas condiciones que son una fianza, la obligación del padre, prohibición de salida al exterior, todo esto hasta que avance la investigación y se aclaren las situaciones. Básicamente es porque el arma no fue relacionada a ningún ilícito. No, mire, no se discutió esa cuestión, o sea, acá lo único que hizo un planteo es en función, para que se quede claro, no hicimos un planteo en función del delito en sí que acusó la fiscalía, que hoy se mantiene, sino más bien de la ausencia de peligro procesal en el proceso, o sea, hemos demostrado que Matías no es una persona que puede ser considerado peligroso procesalmente y así lo ha entendido la fiscalía y por ende también hacía el juez. Se le ha otorgado la libertad con una serie de restricciones. ¿Como cuáles? Una fianza de 2 millones de pesos, la garantía personal del padre y la prohibición de salir del país. ¿La investigación sobre el arma sigue? Sí, por supuesto. Esto, aquí solamente se trató la medida cautelar. ¿La libertad es a partir de ahora o hasta el 23 como estaba prohibido? No, no, se hace efectiva, o sea, su señoría la hizo efectiva a partir de ahora. ¿Debería tener su domicilio fijo y qué más? ¿Firmar cada 15 días? Exactamente, una firma semanal.